por el canal 10 de Telenor. Bien, gracias Francis. Y vamos a leer la pregunta del día que el equipo de producción ha preparado para el día de hoy y es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno agregue frutas locales a canastas navideñas para ahorrar gastos? Vamos a repetirla, ¿está usted de acuerdo que el gobierno agregue frutas locales a canastas navideñas para ahorrar gastos? Pero nunca traen frutas las que da el gobierno nunca traen frutas. No. Las que traen frutas son los baúles, las que le dan a los ricos. Correcto. Esas sí traen sus frutas. Vamos a ver si esas vienen con naranja, su whisky, muy caro. Vienen con guayaba, naranja, con mango, con aguacate, que es una fruta que la tomamos. Exacto, puede ser aguacate. Y lechosa, sandía. Quizá la mitad de una sandía, para que escupe el paso. Sí, yo se lo digo. Yo se lo digo. Es una ficción de la crisis, porque no hemos asumido realmente con detenimiento que producto de la crisis debemos de cambiar nuestra forma de consumo. Y realmente la crisis nos está llevando, aunque usted no lo quiera, nos está llevando a consumir productos locales. ¿Por qué? Porque tampoco les rinde el salario. La solidaridad de Norte fue aumentarle la tarifa. De cada tres meses se aumenta. Eso es una verdad, desde que se dejó a las anchas que de Norte produjera esa re-evaluación cada tres meses. Tenemos un petróleo más barato del mundo, que en más de ocho años no ha subido más de 40. Y cuando la verdadera crisis del petróleo subió a ciento y pico de pesos, de dólares, el barril, era que estábamos consumiendo la gasolina al precio que se mantiene hoy, Ito Bisonó llegó ahí y le cambiaron el chip. Sí, estaban apelando la forma. Lamentablemente, nuestro amigo Ito Bisonó proclamó el fin de la planificación de un pago o de un costo de la gasolina, al cual él no ha podido comprender siquiera. Así es. Bueno, y ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Carolina Medina, que se integra al CED. Buenos días, Carolina. Buenos días, Gerjan. Buenos días, Francis. Buenos días a todos los ciudadanos, a todas las personas que cada día nos ven a través de Canal 10 Telenor y de todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía ahí. Así es. Gracias, Carolina. Miren, a propósito de la pregunta del día, el tema inicial de este programa que ha preparado el equipo de producción es precisamente sobre las frutas dominicanas, ¿verdad? Las frutas locales en la canasta navideña. Y es que comentarios a favor y en contra, desde el pasado fin de semana, tras la información de que en diciembre las canastas navideñas, a partir de este año tendrán un genuino sabor dominicano, al anunciar que entre los productos solo tendrán productos criollos, ¿verdad? Como dulces, mangos vanilejos y otras frutas nativas. La novedad fue informada por el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quien destacó el doble propósito de la medida. Por un lado, disminuir los gastos de importación y por otro lado, estimular a los productores locales. Según el funcionario, es probable que en diciembre los dominicanos puedan recibir una pequeña canasta con dulce de coco, frutas naturales dominicanas, como el mango vanilejo. ¿Qué te parece esta información, Francis? Bueno, va a tener la canasta navideña, que imagino que la del plan social, ¿verdad? Que nunca trae frutas. Creo que deben actualizar a José Rijo Presbot, nunca trae fruta, por la cuestión del tiempo que pudiera durar almacenada. Pero esas canastas navideñas van a traer mango vanilejo, dulce de coco y otras frutas dominicanas. Por ejemplo, pudiera ser que traiga, en esa época hay naranjas ya. Sí, la época de naranjas es básicamente noviembre, diciembre, enero, por ahí. Unas cuantas naranjas, supongo que guayaba, dos de aguacate, de la palacera, mango, naturalmente. Yo creo que... Dulce de coco. Jobo. Que debo decir lo que el dulce de coco es muy bueno. A veces hay que romper con las tradiciones. Miren. ¿Cuántas? Presbot, a mí, es una persona con mucho conocimiento sobre interpretación de presupuesto y conoce bastante bien la realidad dominicana. Y de verdad es que hemos debido de tener una cultura de consumo propio, porque se supone que uno de los fines del Estado nacional es que se consuma lo nuestro. Recuérdense que nosotros hemos tenido etapas de nuestra vida republicana y democrática y en la inclusión del nuevo régimen neoliberal de aquellos años que se supone habíamos o hemos enterrado para la fecha del 2008, 2009, al 2010. Pero el Estado se vio obligado a reinventar la economía hacia el gasto público en servicios. Ahora se requiere de que la canasta familiar se reoriente. No solamente para la época navideña con la tradicionalidad de consumo de frutas exóticas, porque son para nosotros exóticas, ya que aquí no se dan con frecuencia, aunque hay una producción de manzanas muy limitada por la zona de Constanza y otra de uva por la zona de Baní y esa zona por allá. Y que es una uva que específicamente… ¿Pero en Baní hay uva? Sí, por esa zona por ahí. Oh, no lo sabía. Entonces, en el sur… O Neiva hay. En Neiva, te iba a decir porque… Sí, sí, en Neiva. Pero esa es una uva especial, no es esa uva grande que viene… No, 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 porque no es la uva de mesa, de consumo. Esta de uva para vino que… A propósito de eso, Francis, para que no se me vaya la idea, lo que ellos sí pudieran incluir, si quieren apoyar a los productores nacionales, es ese vino que es muy bueno. El vino de la uva de Neiva es muy bueno. Claro. Yo lo he probado ayer. Y es muy bueno. Y da buen jugo. Y pudieran incluirlo dentro… Da buen jugo, porque tienen un contenido de alcohol propio. Sí, muy bueno. Porque es alto y como no se tiene el control, como diría el chamo, es alto. Yo compré uno ahí en Neiva y cuando vinimos a llegar a Barahona… Estaban chéveres. Estaban chéveres. Estaban chéveres. Entonces, ciertamente que no es nada del otro mundo, pero sí tendríamos que esperar a que el desenvolvimiento normal de los comercios que tradicionalmente importan las frutas esté activado para que lleguen las frutas a tiempo. Mi experiencia en manzana, en uva, es vastísima porque fui preparado para ello cuando fui y fui gerente de RH Mejía, la más importante actualmente. En aquella época trabajé con Pepe González Hijo. A partir de ahí alcanzo la experiencia en el marketing frutícula y eso me llevó a mí a ser gerente de una compañía de importación de frutas. Y quizás llegó a ser la número uno. Bueno, aquí en la Libertad está ubicada RH Mejía, que era en el momento que yo venía de Santiago para quedarme en San Francisco, pero finalmente decidí quedarme en mi área como abogado. Miren una cosa. El país ha debido de tener una planificación incluso de la canasta familiar partiendo del plato o de la comida que nosotros vamos a buscar con el propósito de nutrición, con el propósito de reducir los químicos, con el propósito de reducir la latería que así se nos había planteado porque estábamos consumiendo y nos hicieron una sociedad un tanto americanizada, como decíamos el día pasado, ya ya, de transculturizada en todo, no solamente en decir, oh, y ¿cómo era la palabrita en pan-inglish? Spanglish. Spanglish es la palabra. Entonces, nos fueron mordeando y nos fuimos dejando llevar porque somos mordeados a la forma que se nos toque. Es decir, si hablas un tanto cantadito como los boricuas, decíamos el viernes que nosotros tendemos a tener una debilidad en nuestra propia identidad y perdemos hasta la forma de hablar como lo hacemos. Pues entonces, yo creo que ha debido de tener un nutricionista, el Estado tiene, debe de tener un nutricionista, que implementen cuál sería la comida, el plato diario, así como nosotros reconocemos que la bandera nacional es arroz, habichuela y carne, y una ensaladita verde con aguacate, que no está mal. Si esa es la que nosotros debemos de seguir implementando o si debemos variar para ir consumiendo lo nuestro y darle más carácter al consumo local, perdiendo de vista las importaciones, las que traen las compañías importadoras que tienden a ser un estilo de producto con un alto contenido químico en el sentido, latas, preservante, todo eso. Entonces, con respecto a la fruta, tenemos que saber hasta dónde es que Presbo está indicando porque quizás no haya los dólares para comprar, para comprar fuera, o que no esté dada la condición para traer o importar las frutas tradicionales o las frutas exóticas al país. Eso es una pregunta que yo me hago. Ahora, de querer implementar que sean frutas consumidas, frutas dominicanas, creo que no tenemos el tiempo y tendríamos que contar con las frutas en una estación de invierno que quizás no todas están. Entonces, eso es que a mí me llama la atención cómo nosotros planificarlo. Pero eso va a depender del mercado y del consumo porque aquí, le voy a decir algo, aquí hay gente que traen su cosa de Miami. Aquí hay gente que trae y no le falta nada de Miami. Bueno. Miren, con relación a eso, pudiera parecer interesante esta medida, pero no para diciembre. Debe ser parte de la estrategia de gobierno de Luis Abinader apoyar a los productores nacionales. De hecho, anteriormente, y esto sí hay que decirlo, los fanáticos se van a molestar con esto. Anteriormente, la mayoría de los productos que se consumían en la República Dominicana, especialmente en los hoteles, eran importados. Ya más del 80%, y eso usted lo puede investigar, búsquelo donde usted quiera y lo va a encontrar. Más del 80% de los productos que se consumen en los hoteles, por ejemplo, en la parte turística, es producida en República Dominicana por productores nacionales. Entonces, se ha apoyado al productor nacional. Ya lo vimos con la, con, por ejemplo, con la parte de, de, ojalá pudiera llamarnos Darío Leaga, verdad, que, que maneja muy bien este tema del apoyo que recibieron ellos como sector con, con el gobierno pasado. Pero, decir que van a dar frutas, que se van a repartir frutas dominicanas en, en la época de navideña, es un soberano disparate, porque lo primero es que hay que entender la parte cultural. O sea, la parte cultural no va a poder romper con eso de, de, de ahora para ahorita. La gente, la gente come mango cuando quiere, a cada rato. Claro, la gente come naranja y guayaba cuando quiere. Ahora, la manzana, independientemente de que ya están en los, en los supermercados, igual que la uva y los coquitos y todo eso, aunque ya están siempre en los supermercados, que usted la puede consumir cuando usted quiera, pero ya en diciembre tienen una connotación diferente. Y por tanto, no es verdad que tú le vas a quitar ese colorido que tiene la Navidad, no es verdad que se lo vas a quitar. Si tú quieres apoyar al productor nacional, vas a, debes crear otra, otra estrategia. Por ejemplo, ya yo lo decía, sí puede ser que para las actividades, por ejemplo, tanto gubernamentales, los encuentros y eso, o como para la propia canasta que se entrega, que entrega el plan social, pueden incluir, en vez de ese error malísimo, por cierto, un error ahí que no se sabe de qué marca es, parece que anteriormente era de algún funcionario de esa marca y le compraban a él, de las cosas que se dan en la República Dominicana, pero con relación al vino de Neiva, que es un vino muy bueno, muy bueno, pudiera incluirse ahí y promover así el desarrollo industrial de este producto en Neiva y entonces incluirlo dentro de la, de la, de esa caja navideña que se entrega. Pero realmente no sé a qué viene todo esto también, porque Prespo sabe que no se dan frutas en ninguna, en ninguna caja navideña, porque esas cajas duran tiempo almacenadas y luego entonces comienzan a ser repartidas. No es verdad que se entregan frutas. Que alguien que me diga. Yo creo que él percibe que las importaciones serán menos este año. Naturalmente. Quizás por la falta de dólares, quizás porque la producción en Estados Unidos, California y esos lugares sea menos y tengan comprometida para el mercado de ellos, porque hay una asociación de productores de USA y ya para diciembre conseguir en Chile las manzanas y uvas de Chile, que son muy buenas, compiten con las americanas, que ya no es el tiempo de invierno para Chile. Chile es en mayo y esa zona es en el momento cuando la estación es contrario aquí, cuando somos verano allá es invierno. Entonces, Chile tiene un compromiso con Medio Oriente, que son los grandes compradores de la manzana y la uva. Y es posible que la importación hacia República Dominicana sea solamente por atmósfera controlada, que son las frutas que ellos guardan, les suspenden la vida para poderla tener más tiempo. Es decir, el almacenaje de venta. Puede que se consigan desde Chile, pero en atmósfera controlada, no la fruta fresca desde el momento, pero tienen la misma calidad crujiente y todo eso. Lo único que tienden a llegar, ustedes han comido una manzana que es fofa en diciembre. Es que llegan, son de atmósfera controlada, no son de producción reciente. Entonces, es muy probable que hayan factores económicos, porque de lo que él habla es de la economía y normalmente el Estado lo compra aquí, lo cara al importador que la trae. Sí, pero la pregunta es, José Rijo Prespo, vaya a una casa a decirle, ustedes me tienen que consumir mango. Eso no va a pasar. No, no, no. Eso no va a pasar. Es que la cultura tú no puedes romper con un asunto cultural, como que tú eres el gobierno y tú dices lo que se va a hacer. No, ya, ya. Tiene que ausentarse la fruta exótica del mercado, porque la gente, aunque no tenga cuatro, va y compra por lo menos dos manzanas y una libre uva. La gente está bebiendo muchísimos romos. Mire, muchachos. La gente está bebiendo muchísimos romos. Y la cerveza. Y cerveza y todo. Y la cerveza que estaban gritando. Y si tú vas al supermercado, aunque hay menos, naturalmente, por la cuestión de lo que está sucediendo, pero ahí están las frutas. Están ahí en los supermercados. Por lo que te digo, el importador tradicional está trayendo su fruta. Ahora, vamos a ver si las cantidades del importador tradicional no se van a ver en diciembre, producto de los factores económicos y de las limitantes que tiene producto de la pandemia. Eso es lo que yo me pongo a pensar. Pero como decíamos antes, debe tener el Estado un nutricionista, debe evaluar el Estado conjuntamente con su política de inversión hacia el campo, hacer que el productor sea el verdadero suplidor del 90 o 100 por ciento de lo que nosotros consumimos. sí. Dile al dominicano nochebuena sin fuego guasado. El que puede comprarlo. Pero es la tradición. La gente lo compra. A mí me gusta eso. Yo no como eso. Pero la gente lo compra y lo tiene ahí. Para qué. Yo creo que nosotros debemos de ver la intención de fondo que creo que es buena. Lo que hay que ver es que tan factible y lógica sea en el momento. La intención es en sí la veo positiva. El hecho de buscar querer apoyar a los productores nacionales y que se impulse y que se motive desde el gobierno a que se consuma lo nuestro. Pero tenemos realidades. Como tú decía, en las canastas navideñas, aquí nunca se ha dado fruta. Me parece que en algún momento se daban pasas. Tal vez una bandejita de pasas. Y el coquito me parece que es. Las frutas no se colocan porque se dañan. Pero cuando hablamos de fruta, hablamos de manzana, hablamos de uva, que son las más tradicionales. En algún momento se ha colocado. Yo recuerdo que se ha colocado. En las cajas. En las manzanas, sobre todo. Las manzanas. En los baúles. Exacto, porque yo tengo mucho tiempo que no veo en una caja de esas de Navidad manzanas. Creo que sería un lujo a quienes le llegan, que generalmente son a las canastas más preparadas ya para los funcionarios y demás. Otro elemento. La demanda en caso de, ¿tiene el país la capacidad de dar respuesta a la cantidad de cajas que se entregan a través del plan social? Por ejemplo, él cita mango vanilejo. O sea, la cantidad de cajas que se dan en diciembre de Navidad. Tendrían la capacidad para dar, no sé si era modo de ejemplo que lo hacía. No conocemos la logística. Solamente se ha planteado la idea a través de los medios. Ahora bien, vi mucha gente al menos en las redes sociales que hacía comentarios negativos, despectivos, en torno a que por qué iban a dar este tipo de frutas en Navidad y lo demás. Pero tampoco no le dan ninguna otra. O sea, ¿qué de malo tiene que en caso de si se pudiera? Porque no lo veo factible por el tiempo, por la temporada y por la demanda que conllevaría llevar en las cajas de Navidad una cantidad de frutas, por ejemplo. O sea, él dice dulce de coco, frutas naturales dominicanas. Cuando hablamos de frutas naturales, estamos hablando de mango, de guineo, de aguacate, de naranja, de lechosa. O sea, como que la sandía dura como un mes más o menos y no se destapa. Y lo que pesa una sandía. Y melón. Se llena. Ah, un melón. O sea, la idea en sí es como que el momento, como que no es el propicio. Hay pitajallas ya aquí. Por ejemplo, hay otras temporadas en que se llevan las canastas. Sería buenísimo. La guayaba viene siendo como la pera de aquí. Pero madura. La guayaba madura. Claro que ahí sí. Entonces, como que la idea no se ve factible en el momento y por todos estos elementos que he citado. Lo que no me gustó ver fue a muchos ciudadanos tirando por el piso esta iniciativa porque eso es lo que pasa cuando buscamos o se presentan proyectos a veces para apoyar las cosas nuestras. No se recibe ese apoyo de los dominicanos. Que el refrán cada día lo asumo mal. Como quiere, malo. Entonces, sí. Como quiere, es malo. Mira, estaba buscando el dato tratando de tenerlo más actualizado pero la última información que veo aquí que es del Diario Libre. Para el 2015, escuchen este dato, la mayoría de importaciones de uvas y manzanas y peras que dicen en Estados Unidos o sea, traídas de Estados Unidos, el 77% y el 95% de esas frutas llegan del exterior de Estados Unidos. Qué interesante sería que se pueda ya planificar con tiempo que se crea una logística para que el año que viene e impulsar a nuestros productores locales para que sí se pueda distribuir y que puedan llegar por lo menos las manzanas porque son productos un tanto costosos a las familias dominicanas. Pero de ahora para ahorita y como que todas esas cosas que ya conocemos no va a ser posible. Mira, vamos a ponerse un poquito más fácil a Presbo, ¿verdad? Si él realmente quiere apoyar a los productores nacionales, ahí él tiene que aunque ahora no está presencial pero que va a volver presencial, por ejemplo, el próximo año es posible que las escuelas tengan los estudiantes de manera presencial. Ahí es donde tú tienes que incluir una dieta que incluya frutas, ¿entiendes? Ahí es donde tú tienes que incluirla, por ejemplo, y naturalmente promover dentro de las cadenas hoteleras y de las propias actividades del gobierno que cuando vayan a comer, por ejemplo, entonces consuman lo nuestro. Totalmente. Consuman lo nuestro, por ejemplo, y ojalá pudiera un nutricionista comunicarse con nosotros. Si, por ejemplo, en una escuela tú tienes 500 estudiantes, tú puedes poner a ese estudiante a desayunarse con fruta o tú puedes poner a ese estudiante a merendar con fruta, no con el agua colorada esa. Tenemos una llamadita ayer, es una cultura terrible, o sea, en el tema alimenticio, nosotros comemos muy mal. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día, caballero. Quiero hablar con el más adulto de ustedes tres. ¿Cómo es? Con el más adulto Ah, no, no me lo haya, enfócalo. Mira, yo voy a cambiar el tema porque prendí la televisión ahora mismo, pero yo quiero que el licenciado en leyes me comente esta llamada. ¿Usted cree que esas dos señoras que pusieron para la justicia no que encontrarán paredes con que ellas rebotarán y no se atreverán a entrarle? Porque recuérdate que en el gobierno de Polito Mejía al PP Golco ese le dieron una tarjeta y de burla dijo que no compró el país porque no se lo vendían y lo querían en la justicia y por eso lo impedían. Pase buen día. Bueno, yo creo que esta etapa de la vida funesta de la República Dominicana no será posible porque producto de lo que se aspiraba el pueblo le dio a Danilo y a su grupo un mensaje y más dinero del que se usó que él mismo lo admitió que nunca antes se había utilizado yo lo sabía porque lo decía a cada momento que han sido de los candidatos tanto él como su candidato eran los más caros del mundo de este país del mundo y de este país. Entonces no creo que en esta etapa de la vida republicana y con el cambio que ha habido abrupto para algunos que creían que no iban a salir y que eran paredes como usted dice CD será responsabilidad de ellas el que las paredes sean destruidas porque el muro de Berlín fue derribado no sabemos si aquí hay un muro de Berlín haya muro de Berlín pero sé que tengo toda la fe y confianza en esas dos mujeres en el sistema de justicia dominicano aunque hayan debilidades mira con respecto a la por eso yo decía tomando en cuenta la realidad del mercado es la que debe de existir primero para que haya una planificación prudente o real para el consumo aquí no hay una planificación de consumo quizás presbó está tratando de crear un nuevo esquema de consumo en los dominicanos pero lo está haciendo él y esto debe ser con un seed market con un marketing del proyecto si es lo que busca darle valor a las frutas dominicanas a las frutas criollas tropicales y que y quizás decirnos a nosotros también como es mira tú eres tú vives en una isla aprendamos a consumir lo que nos da el mar las costas porque no vivimos como isla vivimos como un mini continente como si estuviéramos en 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 lo más profundo de la riqueza porque somos consumidores muy caros también y aquí hay mucha gente que que prefiere dar trescientos y pico de pesos por un queso que es el que consumen diariamente ahora tú hablabas cuando yo salí a buscar los lentes al carro mencionaste nuestro amigo eh Darío Leaga sobre las bondades del plan de que hizo el gobierno en aquel momento pero tú viste si el queso el consumidor lo pudo adquirir a menor precio eso pensé es decir hay que preguntarle yo le tengo que pagar a Darío cada vez que quiero una libra de queso lo mismo que pagué en marzo en abril y en todo no pero yo no me refería al momento de la pandemia cuando estaba yo me refiero por ejemplo a algunas facilidades que hubo para ellos anteriormente pero era para no para evitar que su sector se fuera a la quiebra pero no en pandemia yo estoy hablando de tiempos anteriores y ojalá que bueno pero recuérdate que en qué época aproveche verdad atención Darío o le haga si pudiera llamarnos por favor en qué época fue que Darío tuvimos una interacción con el marzo junio eso fue eso fue en pandemia a lo que yo me estoy refiriendo es anteriormente que a ellos le dieron unas facilidades pero esas facilidades nunca se las han traducido al consumo es que estoy peleando con él aquí es más caro comprarse un pescado un marisco que comprarse una libre que esos señores te voy a decir algo el queso holandés por qué se consume estamos hablando del Guda que es un asunto de mercado esto se trata de un asunto de mercado ahora para planificar el mercado desde el estado para que haya un consumo y se rebrote el consumo criollo tiene que haber una política de estado más allá de la visión que tenga Presbó vamos a ver esta llamada buenos días buenos días adelante dama cómo están muy bien buenos días para los tres se ven hermoso me encanta su programa muchas gracias pero ahora voy a tener que verlo solo hasta las nueve porque hoy empieza en la clase en la televisión hablemos un poquito una pequeña orientación o información sobre la logística o la temática a través de la televisión de las clases pero ella llamó porque se motivó por el tema quiero que me dé las dos tres se fue bueno por el momento lo que sé de las clases es un anuncio que vi que va a ser por los canales de telemicro y pusieron unos horarios de nueve a doce de tres a seis y hay diferentes canales de radio y televisión todos del grupo telemicro y la del televisor nacional el canal cuatro esa no no es porque lo que anunciaron el anuncio que yo vi fue de telemicro si hay en el cuatro yo supongo que otro anuncio que lo van a dar porque otro canal usted está preparada hoy para ir a recibir el entrenamiento de la docencia virtual bueno sí porque voy a ver de qué se va a tratar hay que ver hay que ver cuándo inicia y yo tengo mi equipo desde hace mucho yo estaba maestra dígame le han dicho a ustedes que esa esa capacitación va a estar colgada en alguna plataforma para que ustedes puedan en el caso de poder buscarla en cualquier momento hasta ahora no yo yo misma de particular no tengo ninguna información de ese tipo yo supongo que hay autoridades aquí que tienen la información y deberían de llamar y de enterar porque hay muchos maestros que están todavía que no saben lo que va a pasar hoy sí porque realmente así se complica como dicen en el campo se complica la cabulla porque eso es eso es aprendizaje sincrónico o sea si tú no estás ahí en el momento te lo perdiste entonces había que colgarlo en alguna plataforma para que el maestro pueda acceder yo supongo que hoy hoy van a dar las orientaciones porque eso es parte del proceso yo supongo orientarlo para saber qué es lo que vamos a hacer pero siento maestra que no tiene una información que no tiene una información oficial usted como que siento desinformación o sea como que usted vio el anuncio fue vio el anuncio que supongo que es lo que ha visto todo el mundo porque nosotros estamos en grupos y yo veo que en los grupos de WhatsApp que tenemos los maestros de los diferentes centros maestros que conozco de otros centros tampoco tienen información pero no le ha llegado algún comunicado no maestra no le ha llegado algún comunicado usted como maestra a través de los grupos de nada no a mí no y no creo que le haya llegado a nadie lo que sabemos porque incluso las personas que son que están preparadas para darnos la clase a nosotros ayer todavía ni ellos sabían lo que iba a pasar qué fuerte muchísimas gracias dígame Carolina también que realmente como francisite ya me fue también por lo del tema yo no sé si ustedes saben que en esta zona existe el vino de cacao el qué el vino de cacao ah sí cierto y de maíz eso también se puede incluir claro y el chocolate sería una buena idea incorporar productos por regiones por ejemplo a esta zona abastecerse de este vino de cacao y así se ayuda a la producción excelente excelente iniciativa y admito que se me pasó esa porque es verdad por ejemplo en la zona en los campos especialmente en el aguacate donde está la proyección de la zona de amortiguamiento que se empezó a trabajar porque en mi comunidad nunca se hizo eso donde se hacía en el naranjo dulce y en los bracitos un vino de cacao y un vino también que se hacía de maíz muy bueno se hace vino de arroz pero interesantísima la propuesta de la maestra de que sea por zona mira como que viven los burgueses mira 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 eso mira que cedo eso es lo que dice que se estaba comiendo ayer ¿quién es? ¿amado? ¿amado seguro? no, ese es cucho ah, cucho no, también cucho y ahí el capacito saludo para él pero hay un bochinche y una juntadera de gente ya yo decidí hablar del tema del colegio una burbuja social una burbuja social no, ya tenemos gente junto ahí miren enfócame aquí lo mandé también a la tablet nuestro amigo Marcos que también es maestro nos mandó aquí este horario de capacitaciones lo tengo aquí miren me lo acaban de enviar que público más activo tenemos nosotros gracias a mi amigo Marcos dice miren lunes 28 al sábado 31 ahí está dice ahí telemicro canal 5 de 9 a 12 y luego entonces de 3 a 6 de la tarde es decir van a ser 3 horas de capacitación ¿verdad? en horario diferente luego telecentro canal 13 de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde aquí se digita el key ah pero ven acá ¿y los demás canales? no, lo que pasa es que tú sabes que a no, pero en tu momentito a telemicro lo condenaron a 6 millones de dólares y tiene que ayudar son acuerdos si ustedes dan cuenta esos canales son de una misma o sea ahí debió estar ahí también en color visión debió estar y no sé porque el canal 4 el canal 4 me gustaría saber por qué no ven acá pero bueno ahí están los horarios lo que me preocupa es por qué un canal un canal en específico ya eso es un arena tiene la cobertura nacional digital y todo eso ah que bien y con la visión no y Telenor y Telenor bien vamos nosotros a seguir y vamos a presentar las principales las noticias de mayor relevancia a nivel nacional e internacional y es que tenemos la primera Abinader reitera cero tolerancia contra corrupción escuchen esto el presidente Luis Abinader reitera cero tolerancia bueno tenemos esta David Collado las habitaciones de los hoteles del interior habilitadas para este fin de semanas están llenas nos dimos cuenta dice el ministro de turismo nos dimos cuenta David bueno te voy a presentar un videíto ahorita Juan Soto es nombrado jugador del año de los nacionales eso no es de deporte ahí está si esta información Luis Abinader reitera tendrá cero tolerancia contra corrupción tras suspensión de empleado de salud pública pero no han dicho el nombre yo vi el nombre por ahí ya apareció el PLD dice jueces de la junta central electoral deben ser escogidos con el consenso de todos los sectores la quinta categoría ahora salud pública reporta dos muertes por coronavirus y 429 casos nuevos la DNCD ocupa más de 5 kilos de cocaína en aeropuerto del Cibao y arrestan a dos personas el mundo alcanza 32.7 millones de casos del COVID y supera los 990.000 muertos seguimos preocupa el uso de vacunas experimentales en China seguimos medidas cautelares impuesta a adolescentes que se le atribuye el auto secuestrarse en Villa Tapia falta falta el 45% de los funcionarios de la actual y pasada gestión por declarar sus bienes bueno ahí tenemos cuántas informaciones de relevancia en la parte que tiene que ver con el acto de corrupción donde había un viceministro no sé o un director que estaba utilizando su influencia para garantizarle puestos a personas en salud pública bajo costo es decir con dinero por dinero eso me dio me llamó la atención porque cuando yo venía para acá yo encontré una 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 jipeta pequeña una Kia con la centella esa que le ponen a los vehículos como si fueran militares como si fueran militares o presidencial digo empiezan a salirse de la cabeza la cordura a quienes están empezando parece que iba para la capital o es funcionario o lo que sea pero deben ser prudentes pero posiblemente iba un militar no ese no es vehículo militar es un vehículo privado entonces creo que más bien es Sancho Panza dice un amigo bueno entonces vamos a poner la pregunta del día en pantalla para ver que nos han escrito que piensa la gente sobre este tema que hemos tratado está usted de acuerdo con que el gobierno agregue frutas locales a canastas navideñas para ahorrar gastos que dice la gente sobre que en sus canastas haya mango aguacate vamos a ver bien aquí está el salto